Es que yo hasta hace unos meses realmente no me preocupaba por mi cara, o sea, por mi hidratación facial, que por qué no se me dieran las arrugas y esto que lo otro, pero bueno, pues uno llega a una edad donde tiene que entender que hay que cuidarse. Entonces, el hacer esta rutina de desmaquillaje me ha ayudado mucho. A mí me ha funcionado para mejorar el estado de mi piel y estoy muy contenta. ¡Buenas noches! Perdón que esté volteando hacia abajo, pero es la única manera de que no se afecte el video con la luz. Tengo pésima luz en mi habitación, lo siento. Me voy a desmaquillar. Les voy a decir cómo le hago. Miren, toallita desmaquillante. Esta es de Hyaluronic Acid, o sea, ácido hialurónico. Removedor de make-up, Celebi. Sale que son toallitas. Toallitas húmedas, pero para la cara. Hay mujercitas bellas que dicen que no es recomendable limpiarse el maquillaje con toallas, que por qué te jalas mucho tu cara, que por qué te maltratas, que por qué... Les voy a ser bien honesta. A mí, pues la verdad es que se me facilita muchísimo más. Y, segundo punto de honestidad, es que yo hasta hace unos meses realmente no me preocupaba por mi cara, o sea, por mi hidratación facial, que por qué no se me dieran las arrugas y esto que lo otro. Pero bueno, pues uno llega a una edad donde tiene que entender que hay que cuidarse. Esta rutina de desmaquillaje me ha ayudado mucho. Entiendo que quizá hay personitas que se jalan mucho su cara, pero bueno, esta técnica a mí me ha funcionado para mejorar el estado de mi piel. Y estoy muy contenta. Estas toallitas, estas son de ácido hialurónico. Ahí tengo unas de retinol, de repente hay de vitamina E, de pepino, carbón. En fin, son toallitas. Huelen rico, huelen muy, muy rico. Y vean, lo cierto es que si desmaquillan a la primera, en realidad no me estoy ni siquiera tallando fuerte. Mira, lo que sí batallo un poquito es para quitarme el delineador, porque aparte tengo la extensión de pestaña y pues no me la puedo jalar, ¿no? Entonces el delineador sí me lo tengo que quitar con un cotonete y hago micelar. Ahorita les voy a enseñar cómo. Pero vean, aquí se queda todo el maquillaje. Está súper. Y la verdad es que no me he lastimado la cara. O sea, no me he tallado. Que tú digas, ay, qué tallada me di. Y ojo, voy a parecer payasito. Pero estas toallitas son únicamente para retirar el exceso de maquillaje, ¿ok? Porque después de esta parte de retirar el exceso de maquillaje, pues me tengo que lavar la cara. Lo que pasa es que de repente, por la grasa que trae el maquillaje, pues si solamente me lavo la cara, no. O sea, ni siquiera entra el agua, pues. Entonces esta es una buena manera de ayudar a que el agua pueda entrar. Y entonces realmente me limpie mejor la cara, ¿sale? Yo nada más utilizo una. Vean, la doblo, la doblo, la doblo, la doblo, la doblo. Para retirarme lo más posible de la capa gruesa. Que les digo que es la que impide que entre el agua. Hoy me maquillé hasta acá abajo, pero pues no. Eso ya mañana saldrá con la tallada y con la bañada, ¿no? Entonces, a ver. Estoy cuidando lo más posible mi extensión de pestaña. Pero como traigo el delineado, les digo, aquí se alcanza a ver, miren. Ese me lo voy a tener que quitar con un cotonete y agüita micelar. Muy, muy despacito. Esta toallita ya no sirve. Ya me quité lo más que pude. Estos labiales que son disque permanentes, pero en realidad me dejan como payasito. O me manchan los dientes o me dejan como payasito. En fin, ahí está. Esto es lo más que se puede quitar con la toallita. Ahora me voy a quitar esto con agua micelar y luego a lavarme la cara. Ahí se alcanza a ver el delineador. Ya están en las últimas estas extensiones. Este fin de semana me tengo que ir a hacer retoque. Esto me lo voy a quitar con un cotonete. Y con esta agua micelar de Pons salió buena. Es clarant B3, pero regularmente utilizo las de L'Oreal. ¿Y cómo le hago? Nada más humedezco el cotonete. Esto es para no perjudicar en exceso la extensión de pestaña. Estoy de lo más incómoda, pero bueno, es que dejé la base de mi celular ahí abajo y no pienso ir por ella ahorita. Ahí está saliendo. Aquí detengo la pestaña. No pasa nada. No la estoy jalando, no la estoy arrancando. Simplemente la estoy deteniendo. Sí, vean. Se va a despeinar la pestaña, pero pues no pasa nada. Tengo que llegar al sábado con estas pestañas, así que no las puedo jalar, vean. Se despeinan. Pero vean, ya salió. Ahí todavía me queda un poquito, pero no pasa nada. Eso lo vamos a quitar. Incluso con la lavada de cara esto alcanza a salir. Ahora con el otro, pues obviamente me voy a limpiar. Se despeinaron. El otro lado. El otro lado. Agüita micelar. Solamente le doy en la piel, porque si le doy sobre la pestaña, pues voy a tumbar el pegamento y no es lo que queremos. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que mañana hay que volver a maquillar y volver a desmaquillar. Si se fijan, tampoco estoy jalando mi ojo. Repito, porque le van a decir, ¡ay, es que te jalas mucho tu ojo! No, 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 no me estoy jalando mi ojo. Eso que se ve son mis venas. Siempre las venas se me han saltado mucho. Mucho, mucho, mucho. Aquí tengo fotos donde estoy acostada en el piso y se me ven las venas aquí, no sé. No sé por qué. Déjenme ver cómo quedó. Ahí está. Le queda poquitito. Acá también le queda poquitito. Vamos a darle una segunda pasada. Déjenme ver si aguanta el algodoncito. Que no esté muy sucio, porque luego mancha. Lo que me quito, pues me mancho otro lado. A ver. No me gusta delinearme hasta el lagrimal. Como que se me hace que el ojo se me vea muy, muy de señora. No queremos que nos digan señora. ¿Vale? Ahí está. Ok. Ya. Ya me quité el exceso. Creo que la mayor parte. Ahora seguimos poniendo en riesgo las pestañas. Me tengo que lavar la cara. Ahora sí me tengo que lavar la cara para que salga todo lo que quedó de maquillaje. Vamos. Después de buscar miles y miles y miles de jabones y jabones y jabones especiales para la cara, que para que no me sacaran acné, para que no me resecaran tanto la cara. De verdad, a veces en las cosas más sencillas encontramos la solución. Y se los juro que mucho tiempo fui al dermatólogo, con médicos a que me dijeran qué jabón sí, qué jabón no. No, probé de una marca, de otra marca, reconocidas, baratas y terminé con el jabón lirio. El jabón lirio es el único que me limpia mi face sin problemas, sin dejarme muy reseca la cara. Obviamente depende del cutis de cada quien y es un jabón cero caro. En fin, ya. Le voy a lavar la cara para retirar el residuo de maquillaje. Ok, si se fijan, aquí habité más maquillaje, ok. Esto es el delineador del lápiz. Esto sí me lo voy a quitar, vean, está negro. Esto también me lo voy a quitar con agüita micelar y entonces ya me puedo aplicar mi cremita de noche, ¿sale? Vamos. Vean las pestañas que me quedan. Están mojadas y están pegadas unas con otras, pero ya son poquitas. Se ven raras, pero bueno. Esto es lo que me quedó de maquillaje. Me estaba acordando que hoy me puse delineador, lápiz, así como entre tinto y rosa, una cosa muy bonita. Ahí está. Esto me lo voy a quitar con agüita micelar. ¡Listo! Desarrollamos unas habilidades las mujeres, vean. Y esos que me había limpiado, ¿eh? Para seguir haciendo videos mientras hacemos mil cosas más. Con una sola mano estoy desmaquillándome los ojos. Ahora sí, la opción es ponerme cremita de noche o yo creo que me voy a poner una mascarilla para relajar esta carita porque mañana voy a grabar videos musicales aquí en casa, pero musicales al fin. Entonces, para salir bonita... ¡Avocado! Me encantan estas mascarillas por prácticas. Literalmente es una mascarita, miren. Te la pones, te la dejas 15 minutitos, entre 15 y 20 minutitos nada más en lo que se seca y ya te la quitas y el residuo te lo puedes... te puedes dar un masajito y te lo puedes dejar toda la noche si quieres. Así que esta es la que me voy a poner. Vamos a darle un poquito de frescura o mucho de frescura y humectación a mi face. Este es un poquito de mi rutina de noche. Ahorita les voy a mostrar cómo me la pongo. Vean cómo con productos súper sencillos podemos tener una higiene facial importante, sobre todo las mujeres. Ya a cierta edad de verdad es importante que nos empecemos a cuidar. La pestaña es otro rollo, la ceja es otro rollo también que tenemos pendiente. Pero bueno, poco a poco vamos a irnos ajustando y volviendo a entrar al redil. ¿Sale? Me la voy a poner para que vean cómo va y pues nada. Aquí abajo les voy a poner la lista de estos sencillísimos productos que la verdad los encuentras en cualquier lado. Tiene como el agüita aquí abajo. Entonces eso hay que removerlo bien para que se moje bien. Ahí está. Súper fácil de abrir. Vean. Ya. Abierto. Vamos a sacar la mascarilla procurando pues no dejar el líquido. Vean ahí viene el líquido. Totalmente húmeda. Hay que buscar desdoblarla sin romperla porque es muy delgadita y pues obviamente es frágil. Y como está mojada pues más. Ahí está. Aquí tiene un doblez en la nariz. Eso va para afuera para poderlo bajar. Luego vienen unas muy grandes. Pero bueno. Ahí está. Lo único que hacemos es pegarla muy bien a la piel y bajamos lo de la nariz. ¿Qué es esto? ¡Tararín! En esta ocasión esta es mi rutina para desmaquillarme. En otras ocasiones hago lo mismo pero en lugar de mascarilla me pongo cremita de noche. Hay que sacar estas bombitas de aire lo más posible. La voy a dejar entre 15 y 20 minutos nada más en lo que se seca. Y el residuo como les decía me lo voy a masajear y a mimir. Ay que bocota se me ve. Avísenle al marido, al novio, la novia o el susodicho que da bien. Que no se vaya a asustar a la hora que los vea con esto. ¿Vale? Ya me voy ahora sí. Besitos y que tengan dulces sueños. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!